Enhorabuena por la victoria, primeros tres puntos de la temporada. No sé qué sabor le deja después de ese 0-0 en la primera parte y esos tres goles en la segunda. Buen sabor porque cuando ganamos el partido tenemos que estar contentos, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido, sobre todo en la primera parte. Creo que hemos mejorado mucho el aspecto defensivo. La primera parte con balón ha sido un ritmo demasiado blando, lento y no se buscaban oportunidad. La segunda parte ha sido mucho más activa en frente, mucha más movilidad y mucha más velocidad con balón. Hola, míster. Aquí Arrancha Rodríguez para la cadena CUP en el centro. Mirando, me ve aquí, que le quería preguntar precisamente por lo que estaba comentando. Con respecto al partido de Mallorca, que usted fue muy autocrítico con la labor defensiva de los delanteros, quería saber si hoy está más satisfecho con el trabajo y si han ayudado más defensivamente, según su opinión, y si han hecho lo que usted les ha pedido durante toda la semana. Muchas gracias. Creo que el equipo ha estado más compacto, ha recuperado rápidamente el balón cuando se perdía. Creo que el equipo a nivel defensivo ha trabajado todo mejor que en el partido contra Mallorca, no solo los delanteros, porque los delanteros es una parte del trabajo defensivo. Creo que hoy lo hemos hecho mejor juntos. Buenas tardes, míster. José Vicente, para Jueves de la Sexta. Hasta que no te has enfado con Valverde para que tirara la falta, no te ha hecho caso. Confiabas tanto en él, ¿por qué no te hacía caso? Como lo ha dicho él ahora mismo en... Bueno, creo que ahora en el fútbol marcar de falta directa es mucho más complicado. Valverde tiene este golpeo y tenemos que aprovechar de esto, porque marcar directo es mucho más complicado, porque la barrera se levanta bien, es muy difícil. El hecho de que tocarla para Valverde es un peligro y hoy lo ha hecho muy bien. Yo creo que desde hoy no lo tengo que forzar, porque obviamente él tiene que tirar. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Para un futbolista tan completo, que lleva muchos años demostrando su capacidad goleadora como Kylian Mbappé, ¿no crees que esa posición de delantero centro, aunque haya movilidad y aunque se vaya a las bandas, ¿no crees que esa posición donde juega él de inicio le puede llegar a penalizar? No, creo que no, absolutamente no. Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien, sin balón, ataca la espalda, ha tenido tres o cuatro oportunidades, porque se le ha creado con el movimiento. Yo creo que en esta posición él va a marcar como siempre ha marcado. Yo creo que no hace falta que juegue por la izquierda o por la derecha o por el centro. Él al final va a marcar goles. Hola, Carlos, ¿qué tal? Rubén Cáñez Ares de ABC. Más allá del gol que ha hecho Hendrik, bueno, que no cualquiera debuta, juega ocho minutos y marca un gol en el Bernabéu y menos con 18 años, a mí me gustaría saber, en este mes que llevas entrenándole, qué conversaciones has tenido con él, qué le has visto, si es un joven que le gusta escuchar, de quién se rodea, bueno, tiene muy buena pinta y seguro que tú, en la persona, lo has visto mejor. Sí, tiene muy buena pinta, tiene un potencial muy grande. El maestro, creo que en la situación del gol, ha mostrado toda su calidad, muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área, porque en espacio reducido es muy, muy peligroso. ¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquidiario? Ya hablaba de Valverde, pero yo le quería preguntar, ¿qué significa para un entrenador tener un futbolista como Valverde, que da igual donde le pongas, que siempre rinde, y que ya lleva esta temporada dos goles? ¿Nos ha dicho ya alguna vez que no quieres poner retos a los jugadores? ¿Lo hiciste una vez con Valverde? ¿Quiere saber si esta vez le pones algún retos? El trabajo de Valverde, creo que está teniendo, sigue progresando. Ahora, obviamente, mostra mucha más personalidad, mucha más responsabilidad para el equipo. Yo creo que no, para mí no es difícil decir que es un jugador que no se puede reemplazar en esta plantilla, un jugador insustituible, por su calidad, por su fuerza, por su inteligencia. Es una suerte tenerlo, creo que Kroos cuando ha dejado el club ha elegido el jugador perfecto. ¡Ahí viene Valverde! ¡Bolo! ¡Ha tocado a nadie, ¿no? ¡Gol! ¡Gol Real Madrid! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Marca el halcón! ¡Fue de Valverde! ¡Llega el primero del Real Madrid a los cuatro, la segunda el halcón blanco! ¡Llegó como un pajarito desde Uruguay! ¡Para convertirse en el halcón blanco del Bernabeu! ¡El misil tierra-aire! ¡En peine total! ¡Pelota abajo! ¡Para Martín Ojei! ¡Cuatro de partidos! ...de esta vez en los entrenamientos, hay veces, como decía, recién me está vergüenza de la timidez. Me he puesto ahora la pelota en un privilé libre, seguramente porque el juego es muy bueno que es avanzar. Me voy, muy lindo, no fue antes de que yo bebe de ser, yo no podría que queráis hacer al風 вообще. ¿Este año ya ha puesto, o no hay apuesta, de cuánto vas a hacer? el pasado año, y el anterior sí lo ha abogado y marcatéis un montón. Sí, bueno, voy a intentar marcar un par más, y después sí ya pues… El partido ha costado muchísimo, ¿no? cuesta mucho y ganar juego, ¿a qué genere? ¿Sólo a la adaptación de embate o a intentar jugar de otra manera sin codigos? Bueno, como decía recién, en el final creo que hoy por hoy hay otros jugadores, en campaña hay otro estilo de juego. Voy a nombrar a Aurea y a mí, somos los responsables de ese juego. Obviamente nos está costando lo mismo que hace un año o hace dos años con otros jugadores, pero creo que, bueno, lo importante es seguir creciendo, siempre trajo la lucha o el cuerpo, quizás a mi máximo, intentar llegarle a ser menor en la forma de posibilidad de los delanteros, creo que la segunda parte lo hicimos mucho mejor, pero como estoy aquí, Carlos, para la primera... Fede, no sé si esto se va a cambiar un poco el gol, si tienes que empezar a jugar con la banda, jugar con el centro, y si vas a ser habitual lanzar una bola en la deus, el trabajo de ir en esto. Bueno, obviamente estoy abierto a todo, estoy en posición de lo que queda el entrenador. Como te digo, al final siempre mi posición favorita es el que es el medio, intentar aportar en cualquier parte del campo. A veces el manda me siento un poco acorralado, porque es mi forma de jugar, de encarar uno contra uno, eso es muy divertido, pero bueno, siempre intentaré al máximo de lo que ha estado. Bueno, creo que ya está, también, en mi posición de audio, es muy orgulloso para nosotros, es una articula que la mayoría de parte del gobierno, porque los delanteros, que no la puede tratar de acabar, eso es un ensayo, por lo cual, más arriba, tenemos los de otros, en el lado, en el lado, con el lado, con el lado, con el lado, en el lado, con 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 el lado. Fede, que marco nos dais para alcanzar ese 100%, que se espera verte el drama de ese tema. Mucho al final, tenemos que seguir mejorando el primero como tipo, seguir mejorando defensivamente, seguir presionando arriba que creo que la segunda parte lo hicimos de muy buena forma y teniendo esa actitud de querer ir por el gol, de buscar todos el gol, de atacar el espacio, de intentar recuperar el apretamiento posible y continuo, creo que la unión del equipo es lo que va a ser visitado. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.